Le pedimos prestar a Tawelpa Yupanqui esa frase maravillosa de su milón de los hermanos que dice así, así seguimos andando cargados en la sociedad y en nosotros nuestros muertos para que nadie quede atrás. Y es importante, es importante porque es justo con ellos que nos tengamos siempre presentes pero tampoco sería junto con ellos que nosotros nos transformáramos en los barriadas del sepulcro y fuéramos también como los muertos vivientes, lo justo con la memoria de nuestros muertos es seguir la maravillosa vida, la ejemplar vida que ellos llevaron. Y nosotros en la música tenemos nuestros mártires, la serena de él es un mártir en la música Jorge Pérez Gérez Y para que lo vean ustedes como es, es como cuando florece el desierto bastas veces una gotita de agua para que en primavera aparezca la flor. Uno de los más importantes directores de orquesta del mundo, hoy día es de alguna manera producto del trabajo de Jorge Peña, porque el gran director venezolano se formó a raíz del movimiento de orquetas juveniles que se armó en Venezuela con la enseñanza y el asesoramiento de Jorge Peña. Entonces es importante que la serena lo recuerde, lo tenga en el corazón y sobre todo lo escuche. Porque muchas veces hablamos de los poetas, hablamos de los escritores, hablamos de los músicos, pero sabemos que son los romanos y nunca hemos leído en la poesía, no hemos escuchado una música o hemos leído en lío. Entonces, están ahí vivos en su obra, como está vivo en su obra nuestro querido Víctor Ján. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!